Gracias por continuar en nuestro tiempo y continuando con más información. Se encuentra con nosotros para hablarnos acerca de la Caravana de Emprendedores 2012, el responsable de la Dirección de Vinculación Empresarial, el maestro en ciencia, René Jaime Negrete. Bienvenido, un gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien. Primero que nada, háblanos cómo es que se trabajó en conjunto la Universidad Autónoma de Nayarit para realizar este importante evento que estamos desarrollando dentro de la Máxima Casa de Estudios. Bien, bueno, pues en ese sentido, a lo que se refiere al evento de la Caravana de Emprendedores, se puede considerar, vaya, como un caso de éxito de vinculación en ese caso, donde es parte de los resultados que se tuvieron en el evento anterior del primer foro de emprendedores, denominado WAN 2011 Explotando Ideas. Fue un evento que nos llevó precisamente a vincularnos cada vez más con el sector productivo, con el sector gubernamental, el gobierno del Estado, el gobierno federal. Y derivado precisamente de esto, de los resultados que se obtuvieron anteriormente, empezamos a trabajar precisamente con ellos, con la intención de traer este evento, que lo que se refiere a la Caravana del Emprendedor, es un evento que tiene la Secretaría de Economía del gobierno federal, que se está llevando en diferentes ciudades del país. Obviamente, no todas las ciudades de México cuentan o digamos que tuvieron esta oportunidad. Y podemos decir, bueno, que la ciudad de Tepic, el Estado de Nayarit, y en este caso, bueno, la Universidad Autónoma de Nayarit, en nuestro caso, bueno, fuimos la sede y podemos poder llevar a cabo este evento con mucho éxito. Claro, y por supuesto, el objetivo se ha cumplido, ¿no? El de estar orientando a los jóvenes universitarios a autodescubrir ese espíritu de emprendedor, ¿no? Claro. De hecho, el objetivo de esta caravana que tiene, vaya, pues es el impulsar, el fomentar la cultura emprendedora, la visión empresarial, en este caso, pues en los universitarios, con la intención de que ellos puedan generar posteriormente empresas, de que la Universidad Autónoma de Nayarit pueda hacer que los estudiantes, una vez que egresen, pues puedan generar empleo, puedan aportar al desarrollo de la economía del Estado en sí. Pero de una manera muy interesante. En esta caravana se habló precisamente de motivar a los estudiantes, pero de una manera muy interesante de crear empresas sanas, sanas vamos tomándolo desde el punto de vista de impacto social, impacto ecológico, ser sustentables, ser competitivos, pero sobre todo el desarrollar un impacto en la sociedad de esa manera. Entonces, este programa lo maneja precisamente de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que como universitarios, pues fue algo muy interesante en ese sentido, el poder aprender de muchas personas en este evento y emprender de una manera responsable. ¿Cuál es el impacto que va a traer precisamente en el Estado y en la universidad? Bien, pues en este caso hay algo también muy interesante que destacar. En este evento participaron 10 incubadoras, son 10 incubadoras de todo el Estado de Nayarit. Esas incubadoras se podrá decir que es uno de los eventos importantes en materia de vinculación con la universidad. La incubadora de la universidad, bueno, fue parte también de ello. Las incubadoras presentaron casos de éxito también en este foro. Los emprendedores de la universidad, que en este caso vamos a tomar en cuenta los que tuvieron los mejores resultados en el foro que llevamos a cabo en el mes de noviembre del año pasado, también son presentes. Estuvieron los programas de apoyo a emprendedores por parte del gobierno federal, del gobierno estatal. Estuvieron también algunas otras instancias de apoyo a emprendedores, de financiamientos. Y en materia de resultados, para empezar estamos hablando de vinculación. Es la primera ocasión en la universidad que se tiene un evento de esta magnitud, que se logra concentrar todo ese tipo de instituciones. Por otro lado, tenemos las relaciones obviamente con los emprendedores. Todo este evento captó precisamente este tipo de gente que está interesado en crear algo, en innovar, en desarrollar una empresa. Entonces, en un corto, mediano y largo plazo vamos a estar viendo precisamente a esos emprendedores que ya están en la marcha de desarrollo de proyectos, ya trabajando sus ideas. Posteriormente, los vamos a ver ya plasmándolas, ver sus proyectos ya plasmados de una forma más tangible. Y obviamente, bueno, se va a generar un desarrollo económico posteriormente. En otro sentido, también hubo la participación de conferencistas que vinieron a aportar. Entonces, los mismos participantes se llevan también de una manera distinta de pensar, una forma diferente de ver las cosas, precisamente. Entonces, son impactos que se van a reflejar. Y eso también ha fortalecido mucho la vinculación, pues obviamente con el sector productivo, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con el gobierno municipal también. Y pues va, digamos que es un evento que se rebasaron muchas expectativas en materia de vinculación y en materia del emprendedurismo también. Claro que sí. Enriquecido este gran evento con las magistrales conferencias que se llevaron a cabo, como bien lo comentas. ¿Quiénes estuvieron presentes? Entonces, tuvimos en este evento varias actividades, varios programas. Entre las magistrales fueron cuatro, donde la última cerró con un conbroche de oro Carlos Casuga, fundador de Yakult, que venía con una filosofía impresionante en materia de valores, emprender con valores. Estuvo también otro conferencista, Riva Palacios, el creador de Bovo Cartoons, que nos hablaba de su experiencia, vaya, cómo inició su proyecto como tal, cosas muy interesantes. Enrique Gómez Gordillo, uno de los mejores ponentes que ha dado buenas conferencias a nivel nacional en la semana PYME de Secretaría de Economía, que también tuvo una participación muy interesante. El Limpi también tuvo su granito de arena que aportar también. También se presentaron algunas otras conferencias temáticas, algunos paneles donde también se invitaron empresarios exitosos locales, que compartieron precisamente ciertas experiencias en ese sentido, en función de cómo han conquistado sus mercados, las estrategias que han implementado y qué es lo que han hecho para mejorar cada vez más sus productos, sus servicios. Básicamente, tenemos generales, fue lo que tuvimos, y también tuvimos un simulador de negocios donde muchos de los estudiantes tuvieron la oportunidad de jugar, de entrar en una dinámica de juego, como que si tuvieran ellos una empresa y hacerla quebrar o hacerla exitosa, estar en el juego, en esa dinámica, y parece que fue también muy divertido. Hubo también algunas actividades lúdicas, también para hacer algo entretenido a los estudiantes, y, en fin, bueno, se tuvo un dinamismo muy padre en todo lo que fueron las conferencias y los paneles, el simulador y todo esto. Muy bien, y bueno, el impacto, precisamente volviendo a este tema que trajo a la Universidad Autónoma de Nayarit y al Estado de Nayarit, toda la participación que hubo de las diferentes universidades y de la sociedad de TEPIC. En este caso, ¿con cuánto audiencia se contó? Mira, realmente nos sentimos tan contentos, tan satisfechos, porque se rebasaron las expectativas. El programa de la cabravana del emprendedor, nosotros como universidad, teníamos un reto, que en este caso teníamos que tener una audiencia de 2 mil participantes por día, aproximadamente estamos hablando de 4 mil en los dos días. Sin embargo, de acuerdo a los registros que se obtuvieron, son un poquito más de 7 mil participantes, entonces, por mucho rebasamos esta expectativa, por lo cual nos sentimos muy contentos. ¿Qué fue lo que nos ayudó en ese sentido? Bueno, hablando de vinculación, precisamente, se les invitó a todas las instituciones de educación superior, universidades privadas, instituciones públicas también, donde se contó precisamente con ese tipo de audiencia, estudiantes universitarios principalmente, también tuvimos la participación de empresarios, funcionarios de gobierno, pero todo eso fue también gracias al apoyo que se tuvo dentro de la misma universidad, con la Federación de Estudiantes, con los mismos compañeros de la Dirección de Vinculación Productiva, que estuvimos, pues, siendo parte de esta logística, lo cual, bueno, los resultados, pues, aquí se dieron a anotar, pero fue un trabajo en conjunto, en equipo. Claro, y bueno, y se continúa trabajando en seguir brindando las herramientas sólidas a la Universidad Autónoma de Nayarit para todos los jóvenes universitarios. Así es. Te agradecemos mucho, maestro, que nos hayas venido a hablar acerca de este importante tema, una felicitación, y bueno, a todos nuestros compañeros universitarios que continúan en el pendiente con estos eventos que se están llevando a cabo para ser presentes y así seguir enriqueciéndonos. Muchas gracias. Bueno, esperamos nuevamente contar con tu presencia para que nos hables de estos importantes temas. Gracias a ti.